InfoCAP es conocida como la Universidad del Trabajador. En esta institución, muchas personas en situación vulnerable reciben los conocimientos necesarios en diversas actividades para poder emprender. Para mejorar aún más en sus capacidades y asesorarlos en lo requerido, autoridades de la Universidad de Concepción se reunieron con representantes del organismo con el fin de firmar un importante convenio de asesoría jurídica. La mayor trascendencia tiene que ver con nuestra razón de existir de hace 93 años y que se ha ido desarrollando cada vez con más fuerza dentro de la región, como es estar presente en la actividad que beneficia a nuestra comunidad. La idea es implementar una clínica jurídica donde quienes lo requieran puedan realizar las consultas correspondientes a su área. Incluso se podría entregar defensa judicial de ser necesario. Seguramente el derecho de familia, el derecho al trabajo, la redacción de contratos, pueden ser las áreas seguramente más consultadas. Las asesorías serán entregadas por alumnos quienes estarán a cargo de dos destacados abogados de la Universidad de Concepción, los docentes Jorge Congriff y Hugo Tapia. La idea es que estén asesorados por los profesionales para que eventualmente la atención sea lo más óptima posible y lo más digna para las personas que nos vamos a dirigir. El convenio fue agradecido y destacado desde Infocap. Nos alegra poder firmar esta alianza con la Universidad de Concepción. Sabemos que la asesoría jurídica que ellos prestan es de la mejor calidad y lo que van a hacer los chiquillos que van a trabajar en esta clínica jurídica es prestar un servicio concreto. Así, estos estudiantes podrán mejorar aún más sus competencias en el ámbito legal.